Hola, ¿qué tal? Yo soy Lusa Fernanda W. y quiero invitarlos, invitarlas a que se suscriban al canal de Alejita Álvarez para que estén ahí conectados con ella y que aprendan todas las cosas que ella hace o lo divertida que es. ¡Muchas besos! Medellín, la capital de la montaña, es conocida como la ciudad de la eterna primavera. En Colombia es la única que tiene el privilegio de estar rodeada de montañas que permanecen verdes durante todo el año. Su atractivo no es únicamente por los lugares turísticos, también tiene que ver con la calidad de su gente, su amabilidad, su sentido de pertenencia y colaboración. Cuando una persona llega a la ciudad no solo espera sorprenderse con su belleza, con su clima, sino que sus habitantes sean generosos y amables. Este municipio lo podemos recorrer gracias a su transporte público. Es por esto que los paisas se sienten tan orgullosos del metro y el tranvía. Además, se pueden cruzar las montañas que rodean la ciudad a través del metro cable, un sistema de cableado aéreo donde se observa la ciudad en todo su esplendor. Y no es solo esto, también cuenta con diferentes alternativas de movilidad sostenible. Estoy ahorita con Juan, quien nos va a explicar de qué trata el programa Encicla. Hola Alejita, ¿cómo estás? Y hola a todos ustedes. Ya les cuento de qué se trata Encicla. Acá en Medellín hay un plan que tiene el metro que es para que vayas a tu destino en bicicleta. Tener Encicla es tan básico como tener una tarjeta de Cívica. Simplemente te inscribes por internet con tu documento y con tu cuenta de servicios públicos y te activan inmediatamente la tarjeta para que puedas ir por tu bicicleta. Agosto es el mes donde se realiza la tan famosa Feria de las Flores, donde se juntan los olores y colores cuando cientos de campesinos bajan de las montañas cercanas con una silleta al hombro adornada con muchas flores. Y así infinidad de eventos y lugares por disfrutar en este hermoso departamento. Y así infinidad de eventos y lugares por disfrutar en este hermoso departamento. Estoy tratando de llegar a Tutucán hace como 40 minutos y no he podido, me he perdido todo el camino. Ya estoy un poco cansada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así fue como mi hermana Elmira conoció el amor Pasearon Gastaron La pensión Sí, sí, acepto Rápido, rápido Rob Rubelio, ¿aceptas como esposa? Eres para puro, puro chantaje Puro, puro chantaje ¡Uy, qué musiquita! ¡Ya! ¡Esa música no es mía! ¡Claro! Serán guayabas ¡Adi, mija! ¡Adi, mija! ¡Adi, mija! Acá y no coma postre Perdió la venida Ya les muestro la cantidad de postre que hay en este sitio Algo que tenga como frutos rojitos ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.